hola chicos como estan? ya volvemos a un nuevo video aqui en roblox y hoy jugaremos speedrun aqui solito en una campaña nadie en este nuevo video aqui al canal y por cierto suscribanse al canal si aun no lo han hecho activen la campanita de notificaciones y ahora si podemos empezar ahora si ya comenzamos el nuevo video aqui al canal asi que vamos a empezar jugando un fútbol este juego se trata de dibujar ajá como ya lo escuchan es muy popular este juego aqui en roblox y por cierto si no han descargado roblox aqui abajo les dejo el enlace para descargarlo en la descripcion y ahora si nos dice tormenta y yo voy a dibujar un tornado el tornado es una tormenta por si no lo sabian es una tormenta ahorita voy a dibujar esto el césped los claritos y ahi el tornado va a estar asi 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 como lo hia el tornado ahí, ahi estaria el tornado sim chicos asi yo dibujo por si acaso no se vuelva este ahi ahora vamos a las nuevas de aquí aquí color gris color gris aquí ay que te guay chicos bueno no se como porque todo estoy casi con gripe bueno ya sigamos aquí pero no les voy a mostrar que tengo aquí unos hacks para ver pero hoy no los voy a usar pero si aún no son hacks es aquí que ya vienen en el celular y es por eso tengo esto yo siempre hago trampa y le gano a mi hermana el primer lugar por si acaso suscríbase al canal de piano y un bajo gamer es mi hermana contiene 92 suscriptores ok y ya he subido un nuevo video así que vayan a verlo o sea en el canal de mi hermano no en el mio no porque o sea en este en mi canal me estoy subiendo un nuevo video que es este de aquí este que estoy grabando ahorita listo bueno chicos ahí ya terminó el tornado bueno ya terminó la brisa vamos a jugar fútbol este de aquí es el más bonito vamos a dibujar a copiarlo ahí bueno ahí me quedó un poco el video bueno ya no pudimos jugar fútbol skyjet artist ay bueno no le doy nada chicos porque no me gustó eso de ahí por si acaso tuvimos un nuevo video la próxima semana o sea mañana que la próxima semana hoy está un sábado ya mañana el domingo seguimos un nuevo video del canal en youtube así que no se lo pierdan ni estén atentos está bien pero no solo por agüita que es un canal miren así este mismo canal es de de Minecraft y de Roblox por si acaso para más sobre Minecraft ya ese es el mío voten si ustedes también están ustedes tienen muchas estrellas ahí están tienen todas esas estrellas al mío que es eso está feísimo por cierto también tenemos nuevos canales aquí suscríbanse a ver el navisito y un bajo gamer y bueno chicos aquí vamos a ver y los canadores son la disección y la traición ay chicos no puede pasar sexto lugar sexto lugar no miren antes era artist no sé yo le soy es calle artist bueno ustedes dicen uso los hacks que vienen aquí en el celular o no los uso bueno pues vamos a les voy a decir para comprobar para que vean que es verdad vamos a usar los hacks medusas dibujo hay medusas dibujo y miren y ahí elijo que no se le hace más fácil aquí pone el navio no sé qué dibujar me quiero con la nuca no esto no esto no esto no a ver con esta supongo que me está pasando ay 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 listo solo vamos a usar este hack solo vamos a usar en este el hack que viene aquí en el celular ahora si vamos a utilizar el hack vamos así tiene que estar en la pisa así aquí ludo primero comienzo con las de aquí no van a ser tan largas pues porque no me van a alcanzar acá hago esta parte donde la que viene por aquí si ven la que está en el dibujo ahí o sea no se ve tan largo y ahí yo hago una curva así y hago este como así y hago las demás bueno chicos no me está quedando para todos modos bien pero vamos este hack no va a funcionar eso está más difícil de lo que pensé voy a dibujar esto ya no morado 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 lo voy a poner morado ya me quedan segundos ahí 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 ahora chicos yo no me va me va a quedar un poco poco tiempo así que ahí así que ahí esperen el speedrun listo 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 uy voy al menos chicos ay no bájale ahí me siento por mostrar esta cosa que apareció aquí que era en el volumen es que aquí voy a poner está aquí en el video está una canción y por eso y por eso por eso uy se me pega la camisa si escuchan bueno y sigamos ahí está el mío cuánto le dan yo si este no subiera el mío yo le daría todo esto o sea todas las estrellas que haya que son las cinco estrellas las estrellas se hacen así así como una ahí el tutorial de la c listo bueno oye que está bonita pero no sé porque le puso este punto de aquí y los canales son la tradición y la decepción bueno chicos vamos a terminar con una rondita más y se acabó y se acabó todo el video ok porque ya no quiero volver a perder como ese pez que ya perdió muchas veces y aquí están las más estrellas que tengo en absoluto bueno día soleado día soleado vamos a ver día día soleado bueno chicos bueno aquí ya estamos ya esta ronda es la última como ya les dije vamos a patrocinar un nuevo video también mañana estará a las una de la tarde o puede ser más y se subirá el video el video se subirá a las dos aproximadamente y bueno chicos aquí ya terminando el dibujo vamos a hacerle la carita los ojitos ahí quiero ganar bueno aquí le hago la lengüita la boquita la lengüita y listo así yo ahora voy a poner la lengüita así listo yo ahora voy a ponerle los puntitos aquí así y le voy a poner los aritos que lleva aquí igual chicos es así no 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 perdón esto me lo he terminado así ahí vamos a ver el dibujo ahí ahí listo vamos a hacerle los puntos de nuevo uy esto me está saliendo mal me quedan segundos si gano ahorita seguimos jugando pero si no gano ni el primer lugar o no ni el primer lugar si no gano el primer lugar ya terminamos el mío espero mi trabajo que haya hecho este bonito en realidad está en el espacio pero bueno lo vamos a poner aquí pero en realidad el sol está en el espacio bueno y chicos lo siento por el error que fue que fue en mi último el video el de among us lo siento mucho chicos este y esto y esto y esto está perfectísimo no le voy a dar nada si quieren ustedes están jugando díganme cuál es el suyo para yo darle todas las estrellas ahí yo le voy a dar mi caso ahí este no le doy nada me espera este no le doy nada solo es que tengo aquí dibujos para no sé para hacer hack en este juego debes dibujar si cumplió así que todo bueno ahí si cumplió ahí este es el mío te meto en mi caso cinco que es el máximo de aquí lastimosamente no estoy y quedé último de nuevo bueno chicos hasta aquí terminamos el video venimos al final activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún nuevo video y así que hasta aquí terminamos el nuevo video suscríbanse denle un la manito arriba al like comenten compartan con todos sus amigos y nos despedimos bye pero déjenme dibujar ahora el Halloween chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.